Muy buenas chavales, yo soy LeJane y os traigo un nuevo video Buenas chavales, como habéis visto en el titulo, hoy os traigo un nuevo video Y bueno, es el primer video que traigo de este tipo de video, que es una aplicación para conseguir gemas gratis en Clash of Clans Y bueno, esto lo hago para que pueda yo hacer sorteo, yo estoy utilizando la aplicación Estoy consiguiendo puntos de la aplicación para poder sacar cualquier tarjeta y hacerla en cualquier sorteo ¿Por qué? Porque yo no necesito gemas de Clash of Clans, porque a mi me sobran las gemas Tengo dos mil y pico, porque no las utilizo para nada, ya sabéis que yo no utilizo gemas para nada Yo lo hago todo, esperando todo el tiempo, etcétera, etcétera Entonces, pues como que no estoy utilizando gemas, entonces no me hacen falta ninguna gema Entonces, todas las gemas que yo consigue y recaude, bueno, todos los puntos que recaude van a ir en gemas para vosotros Os daré los códigos, haré un pequeño sorteo y os iré pasando los códigos Pero para yo poder conseguir puntos, necesito que vosotros os registréis en app Karma Y tenéis que utilizar el código que está en la descripción o poniendo y pinchando directamente en el enlace que hay O si no, os vais, os descargáis en el Play Store vuestra aplicación de app Karma Y metéis mi nombre, ¿vale? LegendCode Estará todo en la descripción, ¿vale? Estará toda la información, todo lo que tenéis que escribir, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos a ver qué tal funciona esta aplicación Porque ha habido muchísimas aplicaciones, ninguna me han convencido, ¿vale? Hoy va a traer otras aplicaciones que no voy a decir el nombre Pero no me han convencido, ¿vale? No me han convencido y no me han gustado al final cómo han funcionado Esta me está convenciendo bastante, de verdad Me está convenciendo y creo que va a funcionar bastante bien, ¿vale? Hay algunos fallos todavía Hay algunas aplicaciones que las instalan y no funcionan Pero bueno, no pasa nada Os voy a ir explicando cómo va ahí, ¿vale? Os descargáis app Karma, entráis, bueno Y aquí pues tenéis todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Algunas, aquí os ponen también los requisitos que tenéis que cumplir, ¿vale? Y al lado os ponen los puntos que os van a dar Habéis visto, yo tengo 739 puntos para canjear, ¿vale? Pero los premios pues son bastante hartos Ahora iremos con los premios Y ahí como veis pues ponen los requisitos que tenéis que utilizar Hay algunos que pone descarga y abre la aplicación Y ya os sale la notificación directamente Después en ofertas 2 pues hay juegos que necesitáis más misiones Y os dan mucho más puntos, ¿vale? Yo estoy haciendo algunos de esos juegos Hay otros que no funcionan Aunque lo hagas, después no funciona Y cuando haces ya una oferta y te das los puntos Le tienes que dar a las opciones y remover esa oferta, ¿vale? En popular pues son vídeos de propaganda, etcétera, etcétera No sé cómo funciona, eso no lo he utilizado Y aquí en vídeos pues tenéis algunos vídeos diarios, ¿vale? El vídeo número 1 pues os da 5 puntos, ¿vale? Y el segundo pues os da 1 punto Bueno, esto lo voy a saltar rápido Porque si no, no creo que haya esto, ¿vale? Venga Bueno y una vez que has visto el anuncio Pues esto es lo que estás viendo, ¿vale? Te das los puntos de karma, le das a... ¿Vale? Y ya está Y ahora pues esto os da una gema Así que bueno, esto lo voy a saltar rápidamente Porque no quiero que haya muchos vídeos así Y no quiero que se haga muy largo, ¿vale? Y una vez visto ya el vídeo Pues aquí tenéis los puntos de karma, ¿vale? Perfecto, chavales Eso era lo que tenía que explicar Los vídeos de 1 punto creo que podéis ver hasta 15 al día, ¿vale? Los vídeos de 5 puntos creo que podéis ver 1 o 2 Y aquí tenéis todo lo que tenéis en la descripción, ¿vale? Ese es el enlace directamente Si pincháis o vais a la página directamente Y ya se mete el nombre de... El nombre En mi nombre Que es el código de referido Que es LegendCock Exactamente como está ahí escrito, ¿vale? Vosotros os metéis en la aplicación La vais a descargar Y os pone un... Os pide un código de referido Y ponéis LegendCock Y cada vez que vosotros instaléis Y juguéis, etcétera, etcétera Pues a mí me irán dando puntos Y entonces pues podré ir consiguiendo más puntos Para poder hacer más sorteos, ¿vale? Si veo que funciona, etcétera, etcétera Y os lo descargáis mucho Pues yo me gastaré 300 puntos de karma Para volverme VIP Y que a vosotros os den En vez de... No sé si son 500 puntos No sé lo que os dan Pues que os den 1300 puntos de karma, ¿vale? Entonces pues yo que sé Algo mejor iba a estar, ¿vale? Ahí estáis viendo pues Lo que he invitado Y no he invitado a nadie, ¿vale? Todavía no he compartido el código Es la primera vez Y ahora vamos a pasar con los premios, ¿vale? Aquí tenéis los premios Mi recompensa, bueno No tengo ninguna No he comprado nada Para que lo veáis todo Y aquí tenéis los premios que hay, ¿vale? Esta de Paypal Esta de iTunes, ¿vale? De 5 dólares De 10 dólares Después de Google Play De 10 dólares Bueno, el que gane Si a lo mejor No, no El que gane Pues me dice de que es Si es de iTunes O es de Google Play Antes de yo sacar la tarjeta Y ya pues Le daré su código De la tarjeta, ¿vale? Esta aplicación Lo que os digo Va bastante bien, ¿vale? Chavales A mí me está gustando bastante Me está convenciendo Aquí tenéis otra vez Las ofertas, ¿vale? Y por ahora no me ha fallado Por ejemplo En pantalla tenéis Lo de Mobile Streak Lo he estado utilizando He llegado a este nivel 6 Y no me han dado los puntos Pero es que hay algunas aplicaciones Que sí que es verdad Que falla, ¿vale? No sé por qué Hay algunas aplicaciones que falla Pero bueno Es que hay muchos puntos Cuesta mucho Cuesta mucho Conseguirlo Pero la mayoría Creo que se pueden conseguir fácil Yo tengo Ya casi mil puntos Para cuando estéis viendo este vídeo Así que No sé Lo he conseguido Bastante rápido No hace falta Tampoco Dedicarle mucho tiempo Yo a lo mejor 10 minutos Un cuarto hora al día Y ya está, ¿vale? Y he conseguido Mil puntos ya, ¿vale? Entonces es bastante sencillo Y con vuestra ayuda Yo creo que vamos a poder conseguir Bastantes tarjetas Voy a poder hacer Bastante sorteos Y lo bueno Que yo haga sorteos En este canal Es que somos Bastante poca gente Va a haber poca participación Y entonces pues Tenéis más posibilidades De que os toquen las tarjetas Porque si vais a canales grandes Pues es muy difícil Que a lo mejor Os toque vuestra tarjeta O que os toque El sorteo, ¿vale? Entonces pues aquí Creo que en mi canal Es mucho más sencillo Ya que somos menos gente Entonces tienes muchas más posibilidades De que te toque, ¿no? Y si lo hacemos entre todos Pues va a ser mucho más fácil Y va a haber mucho sorteo, ¿vale? Porque ya os digo Todo lo que gane Todas las tarjetas Que pueda sacar Va a ir para vosotros Ya que yo No las tengo que utilizar ¿Por qué? Porque no las utilizo No utilizo gemas para nada Solo utilizaba gemas Para comprarme los constructores Ya tengo los 5 Y ahora ya las gemas Pues como que me sobran un poco ¿Vale? Ahora mismo pues A mí no me interesa A mí el tema de las gemas No me interesa nada Solo lo hago para vosotros Para los que les guste Gemearse cualquier cosilla O les guste acelerar sus cuarteles Etcétera, etcétera Pues para que tengáis Una pequeña ayuda Y ahí la tengáis, ¿vale? Así que chavales Lo dicho Todo en la descripción, ¿vale? Toda la información en la descripción Lo dicho Es la única página Que ahora mismo me está convenciendo Para sacar gemas Todas las anteriores Que ya habéis visto Muchísimos vídeos por YouTube Pues no me han convencido Si vosotros conocéis alguna Y que yo no haya probado Me lo ponéis por los comentarios Y que sea fiable, ¿vale? Chavales, no me pongáis páginas Que no sean muy fiable Porque, no sé Es tontería perder tiempo Para que después no te des los puntos Etcétera, etcétera Entonces me gustaría Que me pusieseis Aplicaciones que fueran fiables Y que te van a dar los puntos Sí o sí, ¿vale? Que vosotros lo hayáis probado Y que sean fiables, ¿vale? Lo dicho Todo esto va a ir para vosotros No me voy a quedar yo nada Así que si queréis Pues lo hacéis Y si no, pues nada ¿Vale? Si no lo hacéis Pues entonces Voy a tardar mucho más En traer un sorteo Que si vosotros Os descargáis la aplicación Con mi código Empezáis a utilizarlo Etcétera, etcétera Entonces, pues De aquí a lo mejor a un mes Ya hay un sorteo Y así, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Compartir el vídeo Compartir el código De verdad Y Lo dicho Porque es mucho más fácil Que os toquen en este canal Que cualquier canal Que sea mucho más grande De Clash of Clans ¿Vale? Así que nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Que lo compartáis Que esto es para vosotros Y que sigáis todas las instrucciones De la descripción ¿Vale? Toda la información en la descripción Por si no queréis No tenéis ganas De volver a ver el vídeo Para ver el código Etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces, nada más Me despido Like favorito Suscribiros Si todavía no lo estáis Porque es gratis Es totalmente gratuito Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós